Y vamos a comenzar. 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 En la quinta lección ya comenzaremos a ver las dichosas declinaciones. Y vamos a comenzar. 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 Que también representa. Y vamos a comenzar. 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 ¿Qué consonants. Y vamos a comenzar. 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 estas consonants. Y vamos a comenzar. 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 Y vamos. Y vamos a comenzar. 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 Entonces, aquí. Y vamos a comenzar. Y vamos a comenzar. Y vamos a comenzar. Hay un yato. Y vamos a comenzar. Y vamos a comenzar. Es monosílabo. Y vamos a comenzar. Y vamos a comenzar. Y vamos a comenzar. Y vamos a comenzar. La palabra acá. Hola, perdón. Y vamos a comenzar. 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 con la siguiente palabra. Y vamos a comenzar. Y vamos a comenzar. Y vamos a comenzar. Y entre yota. y alfa y alfa. Y vamos a comenzar. 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 Una consonante. Y vamos a comenzar. Y vamos a comenzar. Y vamos a comenzar. Y lo que yo. Y vamos a comenzar. Y vamos a comenzar. Voy a comenzar. Y es la palabra. Bap, y yo. Para saber si puedo. separar esto. Tengo, atención. significa pluma. existen palabras. Es decir, si no existen. palabras que comiencen. por pi y por pi y por pi. y por tau. El otro ejemplo. lo voy a hacer con esta palabra. Es decir, dejando. y por sigma y por sigma y por sigma. Ahora, pueden descargar. Si no hay palabras. ¿Encontraron el diccionario. ro, 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 ro ro, 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 ro ro, 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 ro 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 O sea que esta palabra tiene que ver con las perlas preciosas, con las esmeraldas. ¿Qué significa en el diccionario? Esmeralda, sí, señor. Verde esmeralda. Verde esmeralda. Porque esmeralda se dice en griego, se dice smaragdos, pero así entonces tendría que tener otro significado más. Bien, tenemos una palabra que comienza por sigma y por mu. No cierren el diccionario porque vamos a seguir por ahí. Entonces, como tiene eso, yo tengo que dividir de la manera que les está apareciendo acá. Ahora, va la pi, la tau, la dejo con la vocal que sigue porque, como dijimos ahorita, hay palabras que comienzan por pi y por tau. En este caso, yo creo que les había puesto esta palabra, la terón, que es ala o pluma. Entonces, como existe, entonces yo puedo dejar el grupo de consonantes juntas a la vocal que sigue. Y como existe una sigma y una mu iniciando palabra, entonces yo puedo dejar tranquilamente esa sílaba así colocada. Vamos a ir a otra palabra para que busquen, por favor, y de esa manera entonces nos demos cuenta si se puede dejar o no se puede dejar ese conjunto de consonantes. Recuerden ustedes que la idea es que dos consonantes o más se unen a la vocal sí que sigue o al dictóngo que sigue, siempre y cuando exista una palabra que comience por esas consonantes. Les voy a pedir el favor ahora que busquen esta palabra, que es muy importante tanto para la literatura clásica como para la literatura coine, mimenesco, verbo, que significa yo recuerdo. Háganme el favor, háganme el favor y busquen en el diccionario para que nos habituemos a encontrar ese tipo, a manejar el diccionario, mimnesco, mimnesco. Observen, perdón, que ahí hay varias cosas que yo tengo que separar. Por si alguno no se ha dado cuenta, tengo que buscar una mu y una nu, porque son dos consonantes juntas, y una sigma y una kappa. Entonces tengo que buscar realmente dos palabras. Padre, si hay de la primera. Por ejemplo, dime una de la primera, hijo. Espere que hay varias, como una cortita. Ah, cualquiera, da lo mismo, hijo, incluso sin significado o con significado, y así aprendemos por el derecho. Tenemos la mu, la nu, y después. Eta, alfa. Eta. Y alfa. Y alfa, ¿qué significa? Ah, pero es, espere como una cosa. Ah, no, es epsilon, perdón. Eta, también un segundito, ya decía yo que aquí había algo raro, y lo hay. Me parece un adjetivo, como fónico, como fón, alejón. O sea que, ¿es esto lo que ves así, como está escrito acá? No. Sí. Bien, entonces aquí ya tenemos una palabra, o sea que este grupo consonántico lo vamos a unir a la eta. Y me pueden decir si hay alguna palabra que comience por sigma y por kappa. Pues yo tengo aquí también mi diccionario. Voy a decir. Sí, vale. Sí hay. Sí. A ver, por ejemplo, dime qué palabra comienza por sigma y por kappa. Vamos a escribir acá, un segundito. Sigma. Ah, perdón. Mira, se me cayó esto acá. Sigma. Sigma kappa. Sí. Zeta. Ah, eh, está alfa. Sigma kappa, alfa, zeta y omicron. Y omicron. Scam. Es lo que estás diciendo. Sí. Pero existe también scotilla, que significa oscuridad y tantas otras. Entonces, ¿cómo tendría que ser la separación? ¿Quién me la hace? Mi. Muy bien. Mi. Voy a hacerla acá. Mi. Nes. Mi ne. Ahora ne. Sco. Muy bien. Aquí queda la separación, la división silámica. Mu. Es decir, este grupo de mu, nu que se une a la eta y la sigma y la kappa que se une a la omega. Bien, vamos a otra palabra. A ver cómo nos queda esta. Quiero que busquen k, tu, o. K, tu, o significa yo remiendo. Observen entonces que yo tengo que separar, tengo que saber si puedo separar la tau y la tau. Es decir, si el grupo tau, tau debe ir con la hypsilon como corresponde en la norma general, o si al contrario lo tengo que separar. Entonces, por favor, busquen en el diccionario palabras que comiencen por doble tau. Padre no. No se encuentran palabras. Entonces, si no encuentro palabras, ¿cómo hago la división silábica en este caso? El texto me dice de lo contrario, la primera consonante se une a la vocal o al diptojo que la precede. O sea, ¿cómo debería quedar? Kat. Kat, muy bien. Tu, o. Tu, o. Claro, debe de quedar de tres sílabas. Kat, aquí me equivoqué yo, perdón. De pronto porque estoy queriendo señalar es la decisión entre tau y tau. Aquí debería quedar tres sílabas. Kat, la primera. Tu, la segunda. Y o, la tercera. Porque recuerden que hypsilon, ¿qué intensidad tiene? Débil. Débil. Omega, ¿qué intensidad tiene? Fuerte. Fuerte. Y entonces tenemos acá un hiato. Entonces tenemos que separar. Ay, me perdonan que no haya separado acá esta. No sé qué me habrá pasado o si lo que quería. Cuando hice esto, era simplemente separar, o sea, señalar el fenómeno de las consonantes que se separaron. Vamos a hacer otra de tus palabritas para ya concluir esta cuestión de la división silábica. Hagamos esta palabra. Van a buscar, por favor, cómo dividir carpos. 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 Vamos a buscar entonces la, ro y la, pi, ro y pi. Yo no encontré ninguna palabra. Bajo el criterio de Tomás, entonces, si no encontramos palabras en el diccionario, aunque sea una sola que comience por ro y por pi, entonces, ¿cómo quedaría la división silábica? Car. Muy bien. Pos. Muy bien. Aquí tenemos entonces las dos divisiones, car y pos. Y finalmente, para concluir estas reglas, aquí les voy a dar a ustedes una un poquito más compleja, porque tenemos, atención, tres consonantes. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Primero, buscar si hay una palabra que las contenga todas. Si no hay, después entonces me tengo que ir por partes. Al menos una que tenga la, mu, con la, p, y otra que tenga la, pi, con la, ro. O sea que tenemos que hacer un ejercicio, primero nos vamos a hacer la, mu, para buscar decir la palabra que comience por las tres consonantes. Si no existe, entonces voy a ir a buscar una palabra que comience por la, mu y la, pi, y después una que comience por la, pi y por la, ro, para saber dónde tengo que ubicar cada una de estas consonantes. Entonces, esta palabra significa radiante, lampros, radiante, así como lo vimos en el evangelio del domingo dedicado a la transfiguración, lampros, radiante. Entonces, vamos a buscar una palabra que comience por esas tres consonantes, la, mu, la, pi, y la, ro, mu, pi, y ro. Mi, pi, y, ro. ¿Alguno encuentra? Padre, pues por pi y por ro, sí hay muchas. Exactamente, por pi y por ro, hay muchas. ¿Me puedes decir una, por favor? Cualquiera. Pi, ro, omicron. Pi, ro, omicron, sigma. Lambda, alfa, lambda, epsilon, omega. Aquí tengo, pros, la leo, pros, la leo. Muy bien. Y hay alguna que empiece por al menos mi y pi, mu y pi, perdón. No, padre, no, no encontré. Entonces, no tenemos palabras que comiencen por la primera secuencia. Sí tenemos palabras que comiencen por la segunda. Dicho esto, cuando la primera consonante, perdón, cuando no hay palabras, en este caso, que se puedan unir, ya sabemos que la pi y la ro no la podemos separar porque hay palabras que comienzan por pi y por ro. No, en cambio, no hay palabras que comiencen ni por mu ni por pi. Y, dicho esto, entonces, ¿cómo hago la dichosa división silábica? Lam, pro, si. Y toca hacerla así. La primera la tengo que separar porque no hay palabras que tengan estas dos iniciales. Pero si hay palabras, y por eso están adjunto a la siguiente sílaba, porque si hay palabras que comiencen por pi y por ro. Observen entonces que, en consecuencia, y la conclusión de esto es que la consulta del diccionario es esencial, sobre todo, para quienes son iniciados en la lengua griega. Y esto es importante a la hora de la acentuación. Sin embargo, queridos muchachos, puede suceder que a veces alguno de ustedes no tenga un diccionario a la mano. Y entonces, ¿qué hacer? Es aquí que yo les traigo a ustedes como algunas ayudas, no todas las ayudas, porque no se pueden dar todas. Algunas ayudas. Hola, sí. Con todo gusto, con todo gusto. Entonces, aquí yo les voy a ofrecer como unas ayuditas, como para que ustedes sepan cuándo hacer o no hacer la división silámica. Pero son unas ayudas parciales, porque no cubren todo, digamos, todo el ejercicio que hay que hacer con la división. Es decir, el diccionario es esencial. De hecho, hay algunos diccionarios que son tan, tan, tan bien hechos que hasta la división silábica la traen. Y entonces, pues, uno ya la tiene ahí. Pero mientras no la tenemos, tenemos varias ayudas. Esto que he acabado de decir, es decir, recordar que una, una boca, dos vocales que forman hiato diéresis, forman sílabas diversas. O pensar que una sola consonante se une a la vocal que le sigue. O pensar que dos o más consonantes se unen a la vocal que sigue o al diptongo. Siempre y cuando existan palabras que inician por tales consonantes. O de lo contrario, como hemos hecho hasta este momento, separamos. Y, y bueno, y cuando no sucede eso, cuando yo no tengo el diccionario a la mano, bueno, pues, sobre todo por esta última regla, pues, me van a servir lo siguiente. Lo siguiente es que esto es lo que acabo de decir. Es primero, ¿qué me va a servir? Si la primera de las consonantes que se encuentra es líquida, y por eso la introducción a esta lección de hoy, si la primera de las consonantes que se encuentra es líquida o nasal, o sea, lambda, ro, mu y nu, se van a unir a la vocal precedente. O sea, si yo me acuerdo de esto, ya puedo hacer este ejercicio. Entonces, por ejemplo, acá, ¿qué voy a analizar yo? Voy a analizar estas dos consonantes que son las que se me juntaron, la ro y la mu. Voy a buscar el diccionario. Ah, no tengo diccionario. Pero aquí, ya me ofrece a mí una clave. Si la primera de las consonantes que se encuentra es líquida o nasal, aquí la tenemos, la líquida, ro, entonces se une a la vocal precedente. Dicho esto, ¿cómo haríamos la división de harma, que significa carro? ¿Cómo sería? Harma. Exacto, tenemos dos sílabas. Harma, porque la primera de ellas es líquida o nasal. Entonces, la primera es líquida o nasal, la uno a la vocal que sigue. ¿Cómo haría la división de esta palabra que ustedes ven acá? Am, jampo, que significa ambos. ¿Cómo la dividiría yo? Primero miro si esto es líquido o nasal. Me doy cuenta de que es nasal. Entonces, ¿cómo debería ser la división? Am, fo, o sea, divido en dos sílabas. Observen cómo estoy aquí haciendo esta división silábica. Y lo más interesante del ejercicio, que me parece, es bueno que ustedes lo tengan en cuenta, es que no estoy buscando en el diccionario. Pero si ustedes se van a buscar en el diccionario, no van a encontrar palabras que comiencen por mu, o por pi, o por ro y por mu. Hagamos esta división un poquito más grande. Observemos que tenemos que dividir pensando en que aquí está el encuentro de dos consonantes. Entonces, ¿cómo dividiríamos esta palabra? A del fos. A del fos. Claro, tenemos nosotros el encuentro de una líquida. Y como está el encuentro de una líquida, pues obviamente tendremos que decir A del fos. El ejercicio es, recuerden, una vocal puede formar sílaba. Aquí tenemos la primera. La consonante se pega a la segunda. En este caso tenemos dos consonantes. Si voy a buscar en el diccionario, no encontraré una palabra que comience por lambda y por fi. Por tanto, divido o utilizo esta clave. Si la primera de las consonantes es líquida o nasal, pues divido. Y aquí tengo la división. Y finalmente tengo hos. Excepción a esta regla. Excepción es el grupo de consonantes mu y nu que lo acabamos de ver en un ejemplo. Si yo digo camno, voy a encontrar, esta es nasal. Esta es nasal. Pero si es una mu con una nu, no las voy a separar. Porque de hecho, ahorita lo hicimos. Ahorita, por ejemplo, estábamos haciendo el ejemplo de mima. Nes. Co. Es decir, de yo recuerdo. Entonces, si estábamos haciendo ese ejercicio de yo recuerdo, ahorita decíamos que encontrábamos palabras que comenzaban por mu y por nu. Por tanto, esta sería como la excepción a la clave que yo he dado anteriormente. O sea, siempre o generalmente cuando la primera de las consonantes a dividir es líquida, o sea, lam, ni, ro, o nasal, mu y nu, las voy a separar. Exceptuando este conjunto que es cuando junto las dos nasales en ese orden, mu y nu. Vamos a ir a una segunda clave y la segunda clave es la siguiente, la puedo ir dictando mientras tanto. Y es que cuando yo encuentro dos consonantes iguales, atención, las voy a dividir en sílabas diferentes. Aquí, a propósito de la pregunta que hacía ahorita Federico, tengo la primera palabra. Federico, la puedes leer, por favor. Hip, pos. Hip, pos. Hip, pos. ¿Qué significa caballo? Entonces, cuando encuentro dos consonantes iguales, las voy a dividir en sílabas diferentes. Y aquí están, hip, pos. Caballo. Ahorita tú preguntabas, hipopótamo. Tengo al caballo de río, ¿no? Porque el galopa, metabóricamente, no, metabóricamente no. Realmente el galopa, digámoslo así, en el río. Entonces, hip, pop, pos. Hipopótamo. Y aquí tengo otra palabra. Tengo la palabra, el verbo yo lanzo. Vallo. ¿Cómo dividiríamos vallo? Vallo. Dos consonantes iguales se dividen en sílabas diferentes. Esta misma idea de división, porque mira que aquí nos estamos concentrando, es un elemento que se nos sale a veces de manos cuando no tenemos el diccionario cerca. Entonces, el otro elemento que yo voy a dar es, también voy a dividir en consonantes, en sílabas diferentes, aquellas, atención, esto es parte de lo que vimos precedentemente. Padre, me regala la última diapositiva. Un momentico, por favor. También voy a dividir en dos sílabas diferentes aquellas consonantes que tengan la siguiente configuración. Cuando tengo consonantes tenues, es decir, la capa, la tau y la pi, que la tengo que dividir con, si están precedidas por sus respectivas consonantes que son tenues. Es decir, capa es una consonante tenue, si la precede su respectiva consonante aspirada, la ji, la separo, tau es tenue. Pero si la precede la zeta, que es su respectiva aspirada, separo, pi es tenue. Y si la precede, la pi, pues la separo porque es su respectiva aspirada. Miremos aquí la teoría que se puede ver con mayor precisión. Observen acá entonces, capa tiene, si me encuentro una palabra, capa, que está precedida por su respectiva tenue, la ji, la separo. Si me encuentro una palabra que es tau, perdón, es feta con tau, las voy a separar porque esta es su respectiva tenue. Y si me encuentro una palabra que tenga la forma, es decir, que tenga pi y después pi, la separo porque aquí yo tengo la tenue que debe separarse de su misma forma aspirada. El ejemplo lo tengo acá. Observen, la capa es consonante gutural, la ji es consonante gutural, son dos guturales, ¿cierto? La primera capa es tenue, la segunda es aspirada. O sea, el orden puede ser antes o después, primero la tenue, luego la aspirada, o primero la aspirada, luego la tenue. No importa el orden en que yo la vaya a encontrar. De manera que cuando voy a separar, ¿cómo tendría que separar? ¿Quién me dice cómo hago la separación? Bac, jao. Muy bien, pac, jao, así como va a aparecer a continuación en pantalla, tres sílabas. Entonces, no importa el orden. Lo importante es que yo me encuentro dos consonantes en su orden guturales o en este caso dentales o en su caso labiales, pero están precedidas o sucedidas por sus correspondientes, o sea, aparece en un orden cualquiera tenue aspirada o aspirada tenue, yo separo. Y esto es una clave. Si no, todo se reduce a buscar en el diccionario. Y con el diccionario, pues obviamente también tendré muchas posibilidades. Ya vamos a concluir la clase del día de hoy. Lo que voy a explicar a continuación va a ser un poco más complicado por el hecho de que no hemos llegado a este punto, pero lo coloco como introducción. Existen, como existen en español, palabras compuestas. Cuando yo, por ejemplo, digo organizar en español, tengo un verbo, pero si coloco reorganizar, que también es otra palabra, la estoy componiendo de una especie de prefijo, reorganizar. Si yo digo poner, es una palabra, pero si digo anteponer, le estoy colocando una partícula a ese verbo de manera que me nace una nueva palabra. Pues ese mismo fenómeno yo lo puedo encontrar en la lengua griega. De manera que, atención, sucede como en español, porque en español también hay que ser así. En las palabras compuestas, los dos elementos constitutivos se dividen en sílabas separadamente, sin fundirse entre ellas. Entonces yo les propongo a ustedes esta palabra, en hago, yo impulso. Si yo no sé que esto es compuesto, si no lo sé, yo podría simplemente separar así. E, na, go. Yo podría hacer esta separación, pero esto es un error. En el diccionario, generalmente, cuando hay palabras compuestas, va a haber una pequeña división. En este momento, yo la hago a través del color. Yo digo aquí, hay una palabra compuesta en, es una preposición, y hago, de hecho es un verbo. Cuando yo busco hago en el diccionario, hago significa yo llevo. Pero esto junto, perdón, yo llevo, pero esto junto se convierte en yo impulso. Por tanto, aquí se dice, los dos elementos constitutivos se dividen en sílabas separadamente. De la siguiente manera, en, porque es el primer elemento constitutivo, y ya lo otro, lo separo normalmente. Como he dicho, este es un poco difícil, porque aquí estamos hablando de palabras compuestas, cosa que no hemos explicado todavía hoy. Pero que es bueno que al menos ustedes lo aprendan a saber, y en el diccionario, cuando ustedes buscan ese tipo de palabras, siempre el diccionario, si es bueno, nos va a decir, va a ser siempre una pequeña división, ayudándonos a comprender que estamos ante una palabra compuesta. Con el proceso del tiempo, a veces, esas palabras compuestas se fundieron tanto, que ya no se pueden separar. Y por eso digo que esto es un elemento todavía más elaborado, esto es para tener en cuenta, simplemente, más adelante. Entonces, observen acá, que en, hago, queda bien dividido así, pero queda mal dividido así. Tiene que ser el primer elemento constitutivo, es decir, esto es una preposición que se vuelve casi que un prefijo, y la palabra, el verbo, hago, que significa yo llevo. Todo junto significará yo impulso. Finalmente, ya con esto vamos a concluir. A veces, como les decía, en la composición de la palabra, el primer elemento perdió, por ejemplo, su vocal terminal. De manera que entonces se fundió tanto el primer elemento con el segundo, que se vuelven inseparables. De la siguiente manera, observen. Apago, hago, ya sabemos, que es un verbo que significa yo llevo, lo que está en negro. Pero ap, pertenece a una preposición, la preposición apó. ¿Qué fue lo que perdió en la palabra apó? O sea que ese prefijo, esa preposición, se fundió con la palabra. De manera que ya no hay manera de hacer la separación en sílabas. Es decir, apó y después hago. Entonces nos toca hacer como lo hemos hecho hasta el momento. Colocar apago. Eso implicará entonces que nosotros conozcamos las palabras, los compuestos, las preposiciones para saber si en el desarrollo ha perdido su vocal final o no. Si perdió su vocal terminal, pues obviamente se fundió y voy a dividir en sílabas como habitualmente hago. Pero si no se ha fundido, eso significa que entonces tengo que dividir, pero de acuerdo a sus elementos constitutivos, como lo hice en la palabra en hago. Apago, de hecho, miren, un verbo constituido también de otra partícula significa yo detengo. ¿Ven cómo cambia el concepto? Hago significa yo llevo. En hago significa yo impulso y apago significa yo detengo. Y diciendo yo detengo, pues yo también detengo la clase del día de hoy.